Rackby 10G, el comienzo de una plantación sana. Todos los suelos tienen presencia de plagas que atacan las raíces. Nemátodos, larvas de insectos. ¿Cómo controlarlas? Durante la plantación, es el mejor momento para proteger las raíces con Rackby 10G. Se puede aplicar de dos formas. 1. Mezclando el producto con la tierra que tapará la planta. 2. Tapando la planta con dos tercios de tierra. Aplicar Rackby 10G. Terminar de tapar. Nunca, nunca ponga Rackby 10G al fondo del hoyo de plantación. De esta forma, Rackby 10G protegerá las raíces de sus cultivos por largo tiempo. Comienza con una plantación sana. Protege tu inversión. Y asegura el potencial de tu huerto. Usa Rackby 10G con seguridad. Siga al pie de la letra las recomendaciones de la etiqueta. Proteja a sus trabajadores y haga su labor con personal capacitado. Rackby 10G. Disponible en sucursales COPEBAL y COPEBAL.cl